hola qué tal amigos de club cómo están es un gusto inmenso para mí estar con sofía garcía aquí en las tres de club cómo está sofía muy bien héctor tú muy bien ya listos hoy es jueves de ese último jueves de la vieja transformación o de la tercera yo pensé que ibas a decir ya el último jueves de noviembre ya se acabaron ya van a empezar las posadas ya no estás en transformada tú estoy transformándome pero porque estoy así por las cenas por las comidas por todo lo que está pasando a fin de año pero por eso no estoy transformando no porque llegué en la cuarta transformación oye pues mira vamos a hablar un poco de que ya todo tiene que llegar a su final en algún momento y él a un presidente enrique peña nieto que sentirás el presidente que te queden un par de días ahí gracias vámonos y hasta luego yo creo que él asistirá al g20 en argentina ahí un acto importante firmará el tecán o no sé cómo le llaman el tratado de libre comercio que se pudo llevar a cabo de nuevo entre canadá eeuu y méxico ahí estará firmando como su último acto como líder y tatuani de este país así que firmas y temas porque tiene que regresar rapidito para entregar la banda así es va y viene será un viaje muy pesado de por si vas y vienes aquí a tlascala pues te cansas imagínate ir hasta argentina tú vas a tlascala y en argentina así es ya hay muchas expectativas ya estaremos platicando con ustedes el sábado sobre este tema yo sí lo voy a extrañar a peña los memes de peña hay momentos para aventar para arriba de peña dime una cosa tú crees que el nuevo presidente aguante eso no se va a enojar el nuevo presidente no va a aguantar memes no bueno pues hasta hoy no aguanta críticas entonces habrá que estar pendiente la verdad es que eso sí lo vamos a extrañar fue muy divertido pero bueno tú dices que no lo vamos a extrañar y hablando de sus últimos actos una condecoración que él quiere dar así el águila azteca eso lo quiere dar para el yerno de donald pues causó revuelo en redes sociales la verdad es que la gente se molestó muchísimo porque dicen que no entienden salud de luis videgaray a defender a decir que bueno este personaje había sido una pieza fundamental en justamente el nuevo tratado de libre comercio así es que gracias a él bueno se pudieron lograr estas estos acuerdos y que es por ello que justamente van a argentina al g20 para firmar ya el tratado y quede tan bueno y el último tema porque ahora sí nos queremos ir sumamente concisos en los temas del día de hoy pues una gran noticia para las mujeres para el fútbol en sí en méxico así es de que la selección femenina de fútbol sub 17 pasó a la gran final de el mundial así es van contra españa van contra españa la vez que el juego estuvo muy emotivo es un hecho histórico nunca una selección femenil de ninguna categoría había llegado una funda a una final de fútbol ya organizada por la fifa acá estaba presumiendo que la sub 17 de los niños ahí sí pasan y han llegado dos veces han ganado dos veces por primera vez llegamos las mujeres a esta final y yo no vi muchos medios que estuvieran destacando lo primera plana a mí lo que me molesta es que por fin las mujeres dan la cara a ver también los hombres hacen un esfuerzo importante me parece que las condiciones no son iguales ahí sí coincido contigo y las condiciones no son las mismas si tienes toda la razón creo que este tipo de noticias de ver alistar en todos lados ayer nos sacamos si lo veías de ver lo danos y hasta le viste este y yo creo que vamos a hacer un vídeo de las de las mexicanas y hay que conocer más a quienes están destacando en este mundial oye y también pues en otro tema de fútbol ya comenzó la liguilla y el día de ayer ganó mi cruz azul el que es el seguidor 17 que tiene cruz azul típica que seguramente a los pumas o la américa porque me hubiera traído mi jersey pasó en la américa pasaron los pumas pasó el cruz azul realmente la liguilla está interesante y si la final es el tema azul pumas pumas cruz azul podría ser apostamos aquí a ver que traes tu jersey yo también es un fin de semana importante es el fin de semana de la toma de protesta de andrés barrio lópez obrador es el fin de semana de la final de las mujeres sub 17 es un fin de semana en donde ya continúa la liguilla de fútbol mexicano hay muchas cosas bien en roma si pueden en algún lugar oye sofía pues un gusto estar contigo nos vemos el fin de semana habrá una transmisión especial y aquí en las tres nos vemos la siguiente semana